¿Viste esa famosa frase, Houston estamos en problemas? Bueno, acá no estamos en problemas, porque lo tenemos a Gabriel Volpi, del consulado de Houston, que nosotros... Texas, USA. Claro, que siempre estamos trabajando con Boca Internacional, porque Boca es una pasión, no solo de la Argentina, sino una pasión mundial. Buenas noches, ¿cómo te va Gustavo? Gabriel, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gustavo, ¿cómo está el consulado en Houston? Y está... el consulado está bien. El consulado... a ver, a mí me lo tenés que diferenciar, porque estoy en los dos consulados. Así que es un problema. No, tantos problemas no te trae, porque firmamos un convenio con la Cancillería, ¿no? La Cancillería, sí, sí. Nosotros, bueno, explícalo vos, formás parte de eso... No, no, el acuerdo que firmamos está bueno, porque es para la difusión de las actividades. Así que a mí me... viste, al principio Matías me decía, ¿te crees? ¿Podríamos hacer esto? Primero lo hacía como bostero. Más allá del acuerdo que hayan firmado. O no. Para aquellos ciudadanos que son, me ponía así, claro que el otro chico, hay otro de los socios nuevos, que también trabaja con el consulado. Me decía, pongamos esto, pongamos esto, y pusimos todo. Pero después fue creciendo, la verdad que fue tan rápido el crecimiento del consulado acá en Texas, que, viste, están los chicos que están trabajando. Yo primero hablé con Martín Montero. Martín me dijo, mirá, Gabriel, estamos en este proyecto, y estamos... Bueno, y en ese, así, en 15 días apareció Matías, y Matías es una máquina de trabajar, y apareció, Matías está acá en Houston, y en Dallas apareció un nuevo socio, Silvio, que también es una máquina de hacer socios, y ahora estamos ya en muy corto tiempo, hay casi 40 ya, y creciendo. Y debo decir, lo que trabaja esa gente, porque yo soy hincha de Boca, pero estos pibes no paran en todo el día. No paran en todo el día. Riman todos los días para agrandar el consulado y la presencia de Boca en el exterior. Y siempre tiene una idea nueva, viste, que un video, que esto, que el otro, una figurita, y yo, en mi obligación, como hincha de Boca, y funcionario de la Nación, haciendo la, claro, el acuerdo firmado entre la Nación y el club, yo digo, para aquellos hinchas de Boca simpatizantes de este club, no se pierdan la oportunidad de hacer tal o cual cosa, así que... Escuchame, te voy a hacer una pregunta, son todos los que están del consulado abostero, al consulado abostero me refiero, son todos argentinos, o hay también de otras nacionalidades? Yo creo que hay varios, o sea, hay algunos que hablan como argentinos, pero se han guiado afuera, y nacieron acá en Estados Unidos, y entonces tuvieron esa ventaja, criados en Argentina, está mezclado, hay. Y cuando hacemos la reunión de todos los consulados, que la otra vez que fue el día del hincha de Boca, el hincha, aparecieron de otros consulados, me digo, pero son mexicanos, hincha de Boca, y ahí... Te das cuenta que hay muchos... Bueno, yo viví mucho tiempo en Perú, y bueno, en Perú también está haciendo hincha de Boca. Te voy a contar para tu satisfacción, te voy a decir que nosotros hemos dialogado con un consul en Kuwait, que era un kuwaití ingeniero petrolero, hincha de Boca, que hablaba en castellano dificultoso, pero entendible, y totalmente hincha de Boca, una cosa rarísima. Bueno, el otro día cuando yo estuve en la cancha de Boca retirándolos, estuvimos ahí con toda la gente, inclusive con Mario Pergolini, yo les conté la anécdota que antes de venirme para acá, yo llevaba un área económica, y el embajador de Azerbaiyán, que tenía que volverse a Azerbaiyán, me dice, no, el problema es cómo... Hablaba porteño, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero yo te voy siempre, y dice, tenemos platea en Boca, y nosotros vamos a ver a Boca, y el nene dice, ¿qué vamos a hacer en Azerbaiyán? Y decía, por ejemplo... Es una preocupación partida y personal. Se perdió a vos. Escuchame, vos sos el cónsul de Houston? Soy el cónsul general, sí. Sos cónsul general. Ah, bueno, bastante trabajo de tener. ¿Cómo están llevando el tema de la pandemia allí? Sí, y como en todos lados. En realidad, sube y baja, tenemos altas, bajas, vamos por la segunda ola. Texas tiene una cierta ventaja, igualmente fue el primer estado en alcanzar el millón de contagios, pero es un estado muy grande, está bastante extendido, y no es como en las grandes ciudades que apenas hay un cambio pico, como en Nueva York, y ellos, viste, que otra vez volvieron a cerrar Nueva York, volvieron a cerrar Chicago. Nosotros acá estamos haciendo una vida bastante, bastante normal, con todos los protocolos de impieza, el mano, el barbijo. Pero, eso fue la... Sí, no, te iba a decir que cualquier tema con el consulado podías recurrir al embajador, pero no con el consulado bostero, porque no es nada futbolero, Jorge, en el huello. Así que, ahí no vas a tener chances. Bueno, yo hablo siempre con el embajador, nosotros estamos siempre contando, pero no sabía, no pregunto. Y si no lo manifiestan... No, no, es poco futbolero, nada más, no, directamente. No es que... No es gallina. No es un buen tipo, pero... No es esa desgracia de ser gallina, esas cosas, no. No, no me tenés que explicar porque mi papá era gallina. O sea, vos te cuesta la fortidia. No, claro, no, porque mi mamá, mi abuela, materna, eran muy de boca. Y el cuñado... Ah, ahí hay un matriarcado boquense. Sí, y encima el cuñado de mi papá era también un bostero que tenía, tenía un palco en la bombonera, y como su... La hermana de mi papá, que era de River, nos lo acompañaba, digamos, mi primo y yo, y entonces siempre estábamos ahí, todos los partidos. Así que, otra... ¿Qué actividades hacen allí el consulado, Gabriel? El consulado cuál, a ver... El bostero, el bostero, el bostero. Y bueno, es todo nuevo. Con la pandemia hasta ahora empezamos con los Zoom. La verdad que fue un éxito cuando hicimos la charla para el Día del Hincha con Quique Rabina, viste, estuvo bueno. Ah, sí. Le participaron casi 60 personas, que para hacer el primer Zoom es bastante. O viste cómo es cierto, que empiezas a tirar la bola y al final no sabés quién se prende y quién no se prende, y los horarios. Acuérdate que ahora tenemos tres horas de diferencia, acá son las seis, ahí son las nueve, entonces a veces quedás un poco descolocado con la gente, y la verdad que fue un éxito, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. ¿Ven los partidos? ¿Se juntan para ver los partidos? Y por ahora no los juntamos, es como que está pendiente. Se juntaron algunos, en Dallas la otra vez se juntaron cuatro, yo, bueno, el otro partido lo vi en Buenos Aires, así que por ahora estamos como pendientes. Y le hago una pregunta, el fútbol allí, que tiene arraigo, sabemos que el fútbol es, tiene, en la universidad. Están peleando, acá el Dynamo lleva a un público, pero si vas a la cancha y escuchas a gritar a alguien, pum, sellalo, pues es argentino el que grita. Uno de mis empleados, gallina, que quiere quitarlo borracho del tablón y va con un bombo, es él y los tres nenes que saltan, ¿viste? Y está Adrián, si te lo digo, no, pero es el argentino. Acá todavía le falta, ¿viste? Tiene, es mucho más centroamericano, hay una influencia de los mexicanos, y me parece que, en mi opinión, no quiero que se ofenda ningún mexicano, pero tiene menos pasión futbolera que nosotros, creo yo. No, no, pero es así. Y así nos contaban, ¿eh? Nos contaban que en un estadio de México son muy pocos los que alientan y están mezclados con las dos hinchadas, y cuando viene el partido lo ven. Claro, lo ven, lo disfrutan, pero no son pasionales como nosotros. Sí, nos contaban del consulador de México, eso. Sí, sí, nos decía que era como ir al teatro, ¿no? Camario, el rubio. Sí, exacto. Viajamos en el mismo avión a Buenos Aires a buscar los carnets. Ustedes son privilegiados porque ya tienen los carnets de socio internacional. Sí, sí, el sueño del pibe. Imaginate, toda mi vida es diplomático, viviendo afuera, nunca pude hacer. Ahora mis hijos me odian porque dos viven en Argentina, y el de acá, que vive acá, que es americano, se hizo socio. Yo ahora usted tiene... Yo papá, ¿y ahora que tenés contacto? A ver, Consigino, no sé, adherente, Consigino, ponés algo. Adherente se puede, así los adherentes que no necesitan ningún contacto para hacerlo adherente. Bueno. Y además, te aclaro, que los adherentes ahora están exactamente en la misma situación que los socios plenos porque ninguno puede ir a la cancha. Bueno, bueno, están todos parejos, o sea, no hay ningún inconveniente así. Este, no, vos decías esto de los mexicanos que comentábamos recién con Héctor, y vos sabés que tuvimos relación con un cónsul de Milán, italiano, y no tenía equipo preferido en Milán. El equipo preferido era Boca, había aprendido a hablar castellano por Boca, y cuando le preguntábamos, ¿qué es lo que la voz te ha hecho ser hincha de Boca viviendo en Milán? ¿Sabés qué es? La hinchada de Boca, la pasión de los hinchados de Boca. Eso es una cosa que tiene su sello distintivo de Boca, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo conozco un empresario que ahora vive acá, que estuvo que ver con el entubado, cuando hicieron el entubado del Maldonado, italiano. Y entonces la empresa, ahora ya vive acá, porque ya terminaron, pero siguen teniendo intereses en Argentina, porque los tipos se dedican a todo el tema de perforación, con el petróleo y eso, entonces siempre está. Y ahí es cuando va a Buenos Aires, solamente va al hotel de Boca, y tiene la habitación, la de Carlitos Tevez, porque si no, no va. Dice, no, yo no voy. La habitación no está libre, digo, me voy al Sheraton. Dice, pero si no, vos, yo, para mí no hay otra cosa que eso, fanático. Dice, ¿por qué dijiste? Y la hinchada de Boca, y esto es lo mismo, lo mismo que vos decís. Claro, había aprendido a hablar, que realmente hablaba notablemente bien, viendo videos en YouTube de Boca. Ah, bueno, eso todavía tiene más mérito. Este vivió en Argentina, Oscar. No, 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 no había videos. Bueno, nos pasó con un holandés que había tenido una pasantía acá, de esos intercambios de estudiantiles, se había hecho de Boca en la Argentina, y ha estado como un año, creo, un año y medio, y había vuelto a Holanda, y también hablaba español, y era hincha de Boca. Yo estuve en Alemania. Y Holanda no le hubiera de nadie. Yo estuve siete años en la embajada en Túnez, y entonces, por mis hijos, nos hicimos amigos también, de ir al colegio, con un matrimonio francés, que tenía dos varones. Los varones, después de estar siete años, casi seis de los siete años con mis hijos, son fanáticos de Boca. Son de la Olimpí, son del León, el Olimpí de León, pero... Claro. ...y yo, hoy ganamos, y era de Boca, y era de León, no, entonces, si hicieron fanáticos de Boca, camiseta, todo, todo. Digo, para los chicos, para los chicos debe ser importante la pertenencia, digamos, porque vos, son una especie de gitanos con estatuas, pero son gitanos al fin. La pertenencia para un club debe ser muy importante también, ¿no? Como cosa identitaria. Eso es importante. Mis hijos claramente, cuando me preguntan, ¿son de Boca? Y si no fueran de Boca, no hubiesen comido a mi casa. Yo aprendí la lección con mi viejo. Mi viejo era muy flojito, muy gallina, y no tuvo el coraje de hacer a su primogénito de Boca. Y yo se lo dije, cuando quedó embarazada a mí, del primer chico, le digo, olvídate porque tus nietos van a ser de Boca, o en mi casa no morfan, le digo. Es una vieja tradición. Mi viejo también me hizo de Boca, y yo a mis hijos le hice la misma propuesta. O son de Boca todos, o van a laburar. Y yo, ojo, en algún momento, dije lo mismo y a veces me arrepiento. ¿Vos sabés que hay un viejo, hay un viejo dicho italiano, que dice, mangia cuesta minestra o salta por la finestra? Es decir, si no comes esta sopa, salta por la ventana, que no es salir por la puerta. Es decir, salta por la ventana. Yo me abuela, porque yo soy, yo soy Volpi, Broqueta, Mota, Esperoni, Zuccarelli, y Veltri, y puedo seguir un ratito más. Están todos a mi volado. Y yo a todos mis apellidos. Bueno, yo además, tengo la doble nacionalidad, y el rey de mi viejo, se lincha en Italia, de la Juventus. ¿En la Juventus? Porque mi viejo era la de la Juventus. No, no, no porque gana ocho títulos, porque parece bastante poco serio ganar ocho campeonatos consecutivos. Especialmente, me parece poco serio el resto de los que juegan. Cosa que se va a parecer bastante el campeonato argentino. Especialmente este año tenemos 24 equipos en un torneo insólito, pero tenemos una ventaja. El año que viene va a haber 26, pero tampoco va a haber descensos. Entonces, como vengo diciendo casi todos los programas, nadie sabe cómo forman los equipos, porque mirá, fue acá chiquito, el hijo del rey, para que se abrían mis hijos, el hijo del carbón, y los hijos del fútbol. Absolutamente inédito. Juegan. ¿Chicos? Chicos, algún viejo llega hasta los 21 años, se los permite igual jugar en la primera de la Argentina, y si no, 35 y más, de vuelta, de vuelta, pero como dicen los relatores, a los 40 años corre igual que un chico de 20. Cosa que él lo haría para adelecer al Guinness, y no al lamentable viejo que le cuenta mucho correr. No, este campeonato es un campeonato que ha perdido prácticamente, aparte no tuvieron ni la precaución, por ejemplo, de reservar alguna de las copas para poder decir entre la Copa Libertadores o Sudamericana, sino que ya está... Es un torneo de relleno, porque no... Absolutamente. Es un torneo de relleno, pero ni siquiera tuvieron la delicadeza de pintarlo como un torneo en serio, porque te digo, por lo menos hubieran podido dar la posibilidad de participar en alguna Copa los ganadores o los jugadores... los ganadores fue la del 22 el ganador. Sí, claro, pero por eso... El ganador de la zona de los perdedores a la Sudamericana. Pero además, como la Sudamericana se ha hecho una Copa de tantos equipos, tantos, grotescamente tantos, cuando uno ve a Sudamericana es otra decadencia, porque es una Copa de la primera vez Sudamericana, tienen varios equipos la posibilidad de que si gana Boca o si gana esto, si gana el otro, algunos de los que ya entraron entre las masas de entradores en la Libertadores o en la Sudamericana, algunos más abajo todavía puedan seguir entrando. Lo cual realmente ha hecho que todo se vuelva precario. Quiero decir una cosa, una pregunta a ver si ustedes saben. el miércoles en nuestra revancha con Racing, que faltan las cenas 48 horas, va a dirigir Wilma Roldán. Wilma Roldán es el referido de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, porque trata de cobrar, dejar conformes a todos en la medida de lo posible. Es un colombiano radista, oficialista, atroz, con varios años de tratar de cobrar y pasar y seguir para adelante. Pero el VAR vamos a tener la suerte, la inmensa suerte para la nacionalidad que lo maneje un argentino. Lo va a manejar el mejor hombre del VAR de la Argentina, debe ser del VAR porque se pone en pedo, porque realmente es un muy mal árbitro, que se llama Lustó. La pregunta del millón, ¿ustedes saben qué hacía Lustó cuando era chico? No. Lustó es el hijo de un... su padre era árbitro. Ah, el hijo del árbitro. Claro, el árbitro de chico. ¿Qué hacía Lustó cuando era chico? Yo no lo sé, pero no sé Gabriel. No sé Gabriel si sabemos qué hacía. El hijo de referir Lustó, yo la verdad... El hijo de referir Lustó como cualquiera de nosotros, yo nunca lo intenté porque era muy tronco, quiso ser jugador de fútbol. Y Lustó hizo divisiones inferiores hasta que era tan tronco que no pudo seguir y se dedicó a ver si era árbitro. ¿Dónde hizo las divisiones inferiores, Lustó? Y supongo que en River, ¿estas cual la venís llevando? En Racing. Ah, bueno. Lo dejo ahí nomás. Esto es verificable, no es cualquier cosa. ¿Y son Lustó inferiores en Racing? Sí o no. No hay tres opciones, hay dos. Sí. Escucha, lo que tendríamos que tratar de evitar que nos cobren cualquier cosa, Lustó en el bar y el referir en el campo de juego, pero lo que tendría que tratar busca de jugar un poquito mejor de lo que jugó el otro día contra Racing. ¿No te parece Gabriel? Fue lamentable. Le levantó un poquito el domingo con Independiente, levantó un poquito el segundo tiempo, pero un poquito. La mitad del segundo tiempo. Ah, claro, la mitad final del segundo tiempo. Fueron cuatro titulares, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, la mezclita esa que del último cuarto del partido. Claro. Ahora, yo digo una cosa, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, por ejemplo, Cardona, Yamaka, le pega, hace ese golazo y a mí le dan ganas de, lo amo y me dan ganas de matarlo, porque después lo veo a veces jugar con esa displicencia. ¿Eh? Pasando, mis hijos están divididos, uno le pega a Cardona, el otro lo defiende. Después, hizo el gol y me dice, pero ¿te das cuenta? Ustedes me dicen que no y mirá el golazo que hizo, pero hace tres partidos que no hace nada. Claro, eso es displicente. Ahora, las condiciones técnicas que tiene, ¿quién las va a negar? Eso es la comita, no pasa comita. El equipo, hace cuatro fechas que el equipo no aparece, ¿no? Digamos, estamos cuando... No, hay jugadores que han bajado su nivel también, ¿no? No saben eso. Sabio, desde que volvió de la lesión, más ahora que se separó de su mujer, para colmo, no está en la mejor situación ni psicológica, ni futbolística, ni física. Villa, desde que volvió, tiene la misma velocidad que antes o más, porque cada vez corre mal, pero no está en su mejor nivel tampoco. Bujarini bajó nivel notablemente. Yo creo que la falta de fútbol en el medio con la salida de Paul Fernández se nota. Más, Campuzano ha bajado su nivel. Campuzano, cuando uno hace la suma de bajadas de nivel, da que el equipo bajó el nivel, ¿no? Sí, pero por eso. Yo lo que sostengo, y contra el viento y marea, es que Boca esta fase con Racing la pasa. Yo veía un Racing absolutamente pobre, no ahora, sino cuando jugaron con los brasileros que ganaron, también pasaron por penales. Me parece que Boca, levantando un poco el nivel de lo que vos hablabas, tiene que pasar esta fase. Pero te diría, mirá, que funcionando medianamente bien, el miércoles Boca tiene que pasar, no diría cómodo, pero tranquilo. Estoy absolutamente convencido. Yo también, después, después, después hay que pensar bien. Después, después. No podemos cometer errores. Yo no dije después, yo dije con Racing, ahora después es un problema, ¿no? Además, el equipo en algo había crecido muchísimo, no mucho, muchísimo, era defendiendo, porque el equipo ocupaba muy bien los espacios, cuando retrocedía, pasaba la línea de la pelota muy fácilmente, y eso se ha desordenado. No todo lo pasa en la línea de la pelota, y además, en el medio, hay desorden. Uno de los que tiende a desordenarse, y yo lo critico por cómo define, pero me olvido de cómo define, uno de los que tenía orden y se ha desordenado en los últimos partidos, escaparlo. 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 Sale y vuelve, tiene mucha velocidad para volver, pero sale, paga, vuelve, sale, paga, corre, y así no se juega. Tiene una idea ordenadamente al fútbol. Si algo nos caracterizó cuando éramos multicampeones con Carlos Bianchi, era que atrás es imposible hacer un gol. Lo primero que hay que plantear es que no, las copas se juegan para que no me hagan ningún gol. Después yo intento hacerlo. Y además, Boca es un equipo que no se defiende con la pelota porque tiene poco fútbol. Entonces, ni quien, el equipo contrario tiene la pelota, Boca retrocede. Cuando lo hace ordenadamente ocupando espacios en su propio campo, pero adelante la recupera. Cuando lo hace desordenadamente se va muy atrás y la línea de fondo por poco va atrás del arco. Es muy fácil dominarlo así. Nosotros acá en este programa sabemos que está se ha curado con tiempo. porque yo no me di cuenta que hoy yo organizé la cena de fin de año de todo el consulado. No, no, bueno, dos cosas, así, cortitas y altísimas. No, lo personal, va, después se va hablando de Boca. No, no, yo lo que quieras. Una anécdota personal tuya con relación con Boca, eso se lo pedimos en todos. Con Boca, con Boca, me acuerdo, estaba, mi primer destino, Miami, llega el Boca del Kai Aymar con todo el equipo, con Alegre y Heller a la cabeza, tercer secretario, el último del consulado, digo, miren, hoy voy a buscar el equipo, yo como representante del consulado, pero tenía la camiseta, la camiseta de Boca, la pongo en una bolsita esa que ponen los americanos para tomar el, la Brownback para que no se ve que están tomando alcohol, pongo la camiseta de Boca y le digo al Kai, claro, exactamente, le digo, Kai, yo me presento, yo soy el consul adjunto acá, esta es la camiseta de Boca, yo lo voy a ver al partido, voy a ver el entrenamiento, cuando ustedes se vayan, yo te vengo a buscar acá, si no está firmada la camiseta, te denuncia con migratoria, un tramato de Estados Unidos, entonces el Kai me mira y dice, el consul me está amenazando, yo le digo, no, no, te estoy recomendando que me firmen la camiseta, y un tipo de palabra, fui al aeropuerto, me saqué la foto con la copa, gol de, de la torre, ¿no? 1 a 0, el ganador colombiano, y me dice, toma, toma, porque si no me vas a denunciar, con Marangoni, con el mono, toda la firma, extraordinario, extraordinario, y ahora lo otro que te vamos a pedir es el, el podio de los ídolos de Boca, el tuyo, tu podio personal, los tres, los tres en el podio, y el Diego, Maradona está afuera, Maradona está afuera, porque no, Maradona está afuera, no puede entrar, y a mí, sí, a mí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Riquelme es uno, o sea, ponelo, puede, puede hacerlo así, sí, sí, ese es el dos tres, digo tres, y bueno, después la personalidad, yo tuve la, la, la posibilidad de ver, jugar, no sé si como ídolo, pero como jugador exquisito, lo vi al negro Melene, después yo tuve seis años en Lima, y lo conocí personalmente, pero, pero, y después más, más para acá, a Mous, a mí me gustaban los tipos así, Mous o Pernia, uno de mis ídolos, porque yo, yo como era muy tronco jugando al fútbol, jugué toda mi vida al rugby, como ven acá todo el rugby, jugaba, jugaba, de defensor, siempre, ya venía, y yo no, atrás, y venía, y se hace su Pernia, pum, y qué, de tipos rudos, eso, no, pero, pero, pero con la pelota a los pies, a mí Riquelme me parece, dejándolo al ligo afuera, ¿no? Sí, claro, vos sabés que Riquelme no va a salir de ningún podio, y para tu tranquilidad te digo, que nosotros tuvimos una entrevista con el consul, con el consulado de Lima, y estaba Julio Meléndez, y tuvimos una charla excepcional, está muy bien, muy lúcido, este, eh, muy, encantador, encantador, Julio, la verdad que fue una charla muy linda la que tuvimos con él, Gabriel, te agradecemos muchísimo que haya salido, por favor, y, y bueno, 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 buenas gestiones en ambos consulados, pero viene bien, le digo, escúchame, yo en el, en el consulado de Boca, soy un, soy un, no sé, un novato, un novato, en el otro, en este los acompaño, y pongo la chapa del consulado argentino, pero, mandale, mandale un saludo de parte nuestra a Jorge Arguello, ¿sí? ¿sí? Está bueno, está bueno, sí, y, y te mandamos un abrazo, y nos vemos en el tiempo, si Dios quiere, y si la pandemia nos deja, y podemos estar bien, así que, espero, espero de nuevo, por ir, y nos encontremos en el templo de la bombonera, exactamente. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!